Somos nosotros las mujeres las encargadas por naturaleza de cuidar, de promover educación ambiental, de garantizar que el ambiente en el que nosotros estamos esté bonito, esté adecuado, de proteger esos animalitos, de garantizar el jardín, de sembrar un árbol, de ponerle todo el amor. Uno como mujer debe sentirse orgulloso de poder aportarle a esa transformación y a esa conservación de los recursos naturales. Yo creo que es la hora de darle la oportunidad a las mujeres que tienen esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de transmitir desde su ser todo lo que se compromete a hacer, sus logros, sus metas y yo creo que nada mejor que darle la oportunidad desde un cargo directivo para poder visibilizar lo que es capaz de hacer una mujer cuando se lo propone.